Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por una sorprendente de Aubameyang. En medio de los rumores acerca de una posible salida del Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang, acaba de conocer su nuevo dorsal en el FC Barcelona. De manera que el Internacional con Gabón tendrá el 17 en la temporada que ahora comienza en este caso. El goleador de 33 años es el atacante que quiere cambiar de aires. El conjunto azulgrana está anunciando de este modo esos cambios en sus dorsales, en este caso. De forma que los culés van conociendo ya esos números. Y es que aquí podéis ver el tuit del FC Barcelona en el que anuncia el nuevo dorsal de Aubameyang en el Barcelona, el 17. Vamos ahora con la última hora del posible fichaje de Bernardo Silva. El FC Barcelona estaría muy cerca de sumar una nueva pieza en el mercado de fichajes. Si bien el cuadro culé ya cuenta con suficientes efectivos para la medular, el Corporación de Bernardo Silva podría concretarse en las próximas horas. Si bien la entidad catalana llegara, habría comunicado al Manchester City que no llegará a los 80 millones de euros por el fichaje del portugués. Según el periodista Gerard Romero, a través de su programa Gijantes, la cifra propuesta rondaría los 55 millones de euros. Asimismo ha indicado que la familia del centrocampista ya estaría planeando una visita a la ciudad condal y sus alrededores con una agencia inmobiliaria en busca del nuevo domicilio, donde se instalarían de cara al fichaje del luso por el cuadro culé. La posible llegada del internacional con la selección de Portugal al Camp Nou no necesariamente obligaría a Frenkie de Jong a marcharse. Sin embargo, el neerlandés deberá aceptar su renovación con las nuevas condiciones que pondría la directiva, partiendo de que la extensión contractual firmada bajo la presidencia de Bartomeu quede sin efecto. Por otra parte, el diario Sport sostiene que las negociaciones para el fichaje de Bernardo Silva se han intensificado en las últimas horas por órdenes del presidente del Barça, Joan Laporta, después de que el futbolista haya hecho lo necesario para llevar a cabo la operación, especialmente en lo que respecta al apartado salarial de cara a su primera temporada con Mazurgrana, que estará muy por debajo de lo que percibe actualmente en el City. Y para acabar, vamos con una buena noticia sobre Jordi Cruyff. Jordi Cruyff ya ha firmado la renovación de su contrato con el FC Barcelona por un año más, informa este martes Sport. El club azulgrana empezó a enfrentar su continuidad a finales de la temporada pasada y el acuerdo ya está hecho, señala la información. El neerlandés se ha comprometido a un año más, entendiendo que es la mejor manera de trabajar, aunque al club le hubiera gustado firmarle por más años. Cuando en breve se presente la nueva estructura deportiva, el cargo que aparecerá con su nombre será el de director deportivo y no secretario técnico, como estaba previsto antes de iniciar el verano. Desde el Camp Nou apuntan que su renovación es total, motivado el éxito de su trabajo, considerándolo el hombre de las ideas del nuevo proyecto deportivo junto con Xavi Hernández. Además, su relación con el director de fútbol, Mateo Alemán, ha sido muy buena y han permitido crecer el club en los dos apartados. Xavi Hernández.